Hola Libra, ¿qué tal? Espero os encontréis muy bien, soy Maribel, os doy la bienvenida a todos mis queridísimos Libra, un día más a este vuestro canal, a Tarot Alma Gitana. Bueno, y lo estamos compartiendo en el día de hoy lecturas y predicciones para estos próximos 30 días solo en el amor, exclusivamente en el amor, tanto para quienes estáis solos y solas como para quienes, bueno, ya tenéis una estabilidad o casados, casadas. Y miraremos, claro que sí, también, por supuesto, situación de esparejas para quienes queréis saber si vuestra espareja se va a comunicar en esta próxima etapa contigo, si tal vez te va a venir pidiendo esa reconciliación. Bueno, vamos a mirarlo. Comenzamos, Libra, como siempre, por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Continúo después con el Tarot, aquí lo tenemos, con el Tarot. Y, por supuesto, abro canalización desde ya con mis guías espirituales para todo aquello que me tengan que transmitir para vosotros. Recordaros que son lecturas muy generales, por ello, Libra, no a todos y a todas os van a estar aplicando. Tomad lo que os resuene y lo adaptáis a vuestra historia. También recordad que son lecturas a tiempo divino sin fecha de caducidad. A lo mejor tú ves hoy el vídeo, no te aplica nada, lo ves un poquitín más adelante y si te está aplicando o todo o gran parte. Comenzamos. Aquí lo primero que me están enfocando es un grupo en concreto de Libra, lógicamente no todos, si un grupo más minoritario. Que habéis estado pasando, este grupo en concreto, por una situación económica un tanto caótica y esto ha mal influenciado respecto a vuestra relación Libra. Pero yo tengo que deciros que esta situación para quienes os aplique va a tener salvación, va a tener un buen arreglo. Va a tener un buen arreglo a lo mejor para un grupo más minoritario de vosotros, ¿no? Pero para gran parte de quienes os aplique esto en concreto, sí. Donde aquí incluso para quienes hayáis estado unos días o una temporada distantes o con algún tipo de malos entendidos, desacuerdos, discusiones, etc. Esto va a tener tendencia Libra en estos próximos 30 días a que se resuelva. Lo vais a estar arreglando. Veo para gran parte de quienes os aplique mucho amor, mucho cariño y ya sabéis que el amor pues lo puede todo. Y aparte que también de esa situación caótica en la economía por la que habéis estado pasando, os veo saliendo de esa situación muy, pero que muy pronto. Veo grandes apoyos para vosotros. Libra, solos y solas, lleváis algunos de vosotros ya mucho tiempo solitos y solitas. Dicen aquí con grandes luchas, guerras que habéis pasado en situaciones sentimentales, en situaciones que, bueno, personas que en el amor ya han decepcionado muchísimo, han traicionado. Pero dicen ahí Libra, hasta aquí no os preocupéis. Llega una persona nueva Libra para algunos de vosotros próximamente, en estos próximos 30 días o tal vez en otros casos un poquitín más adelante. Porque recordaros que no a todos los que os apliquen las predicciones, lógicamente no van a llegar al mismo tiempo. Alguien con muchas energías de tierra, de Tauro, Virgo, Capricornio o Ascendente, aunque pueda ser de cualquier otro signo. Dicen que es una persona que cuando converséis, cuando os empecéis a contar, cada uno de vosotros, vosotras, vuestras situaciones, se va a entender a la perfección. Porque dicen que es alguien que también viene de haberlo pasado muy mal en el amor. Que tampoco ha tenido solamente una decepción, sino varias. Y precisamente, disculpadme, con esta última ruptura lo ha estado pasando bastante mal, pero dicen que ello no le va a impedir a que quiera seguirte conociendo. Porque le vais a gustar muchísimo a esta persona, no para todos, pero para algunos de vosotros. Yo tengo que deciros que tenéis karma, tenéis destino que cumplir con esta persona. Tenéis una misión kármica que cumplir. Libra, con lo cual es alguien que viene para algunos de vosotros para quedarse en vuestras vidas y daros mutuamente esa felicidad que hace mucho tiempo que ambos no veníais teniendo en el amor. Para otro grupo de mis libras se presenta una persona con muchas, nuevo, nueva también, de los que estáis solos y solas, muchas energías de tierra, muchas energías de aire, perdón, confundí. Muchas energías de aire, de Géminis, Libra o Acuario o Ascendente en cualquiera de estos tres signos, independientemente que pueda tener otro signo. Esta persona, sin embargo, todo lo contrario, ya lleva tiempo solo o sola. Es alguien que ya hace tiempo, en algunos de los casos puede hacer meses, en otros puede hacer tal vez más de un año, que cortó con una historia, con una relación sentimental de años. Qué bueno que después ha podido tener sus aventurillas esta persona, pero nada serio. Nada serio porque nadie le ha encajado, ¿no? Pero dicen que tú sí, dicen que no solamente le vas a atraer muchísimo el Libra a nivel físico, sino también tu forma de ser, tu forma de expresarte, tus cualidades internas también. Dicen que algunos de vosotros vais a estar ahí con una cierta desconfianza, no queriéndoos abrir desde el minuto uno a contarle a esta persona. Pero poco a poco, según lo vayáis o la vayáis conociendo, os daréis cuenta que es una persona digna de poder confiar en él o en ella. Y la verdad que aquí va a haber muy buena conexión, muy buen entendimiento. Yo no creo que pase demasiado tiempo en que esta persona te pida algo más estable. Y desde luego, si tú lo admites o lo admites, sea chico o chica, yo os veo no pasando demasiado tiempo llegando a convivir con esta persona, en otros casos llegando a casamiento, Libra. Retorno a Libra, una persona del pasado con muchas energías de agua, de cáncer, piscis, escorpio o ascendente. Alguien que ahora sí que quiere todo contigo. Dicen que cuando tú lo querías y él o ella no quiso es porque esta persona no estaba lo suficientemente preparado o preparada, a pesar de que sí se estaba enamorando de ti. Pero no era el momento para esta persona emprender nada estable contigo. Esta persona dicen que ha tenido etapas por las que ha pasado bastante negativas. Eso también le creó bastantes inseguridades en su momento, por eso digo, y no se sentía preparado o preparada para llevar a cabo algo estable. Ahora dicen que sí. Porque en definitiva, aunque ha estado probando con otras personas toda esa serie de sensaciones bonitas, esa chispa, ese buen entendimiento en tema íntimo que ha tenido contigo, Libra. No lo ha tenido con ninguna persona con las que ha ido probando, ¿no? De manera esporádica. Y viene con un cambio. Viene dispuesto o dispuesta totalmente a darte esa felicidad, a compartir contigo todos los días de su vida. Es lo que me están indicando, lo que veo aquí en el café y lo que me dicen mis guías espirituales. Ya de ti va a depender que aceptes esta situación o que no la aceptes. Libra quienes estáis casados, casadas o en definitiva tenéis una estabilidad más o menos en el amor. Algunos de vosotros dicen que no estáis pasando por vuestro mejor momento. En algunos de los casos, porque esta relación que no es de casados ni casadas, pero sí que lleváis un cierto tiempo con la persona. No es que esta persona te haya negado, ¿no? El quererte dar una estabilidad más o menos como que la cosa, me dicen aquí, que ha podido ir a más y a más. Pero muy lentamente, no con la rapidez que tal vez a ti te hubiese gustado. Y esta situación dice que ya te tiene un poco cansado o cansada. Que esta historia como que te está empezando a quitar el sueño. Algunos de vosotros lleváis noches sin dormir, en condiciones. Porque tú realmente amas a esta persona. Esta persona también. Lo que ocurre es que a ti no te lo manifiesta, no te lo demuestra Libra como tú tal vez se lo demuestras a él o a ella. Pero no porque no lo sienta así, sino que también esta persona, dicen como que tiene algunos miedos. Como que quiere darse un tiempo más contigo para entonces poderte decir, mira Libra, ahora sí que quiero esa estabilidad total y absoluta contigo. O ahora sí que, por ejemplo, tengo el pensamiento de casarme contigo o de hacerme pareja de hecho contigo o de irme a convivir contigo. ¿Vale? Es lo que me están indicando. Que tengáis un poquito de paciencia porque esta persona poquito a poco se irá abriendo cada vez más. Y llegará un momento en que esta persona sí vendrá pidiéndote, sí te pedirá esa estabilidad. Y no veo que te vaya a dejar para nada. Lo que pasa que a ti se te hace, esta situación se te hace dura, se te hace un poco cuesta arriba Libra. Veo gran estabilidad para otro grupo más mayoritario de mis Libra, ya casados, casadas, o con esas relaciones estables. Lo que pasa que aquí dicen, que aunque tengáis esa relación estable Libra, yo os lo tengo que decir porque aquí sale. Aquí puede reaparecer en la vida de algunos de vosotros, vosotras, una persona del pasado con muchas energías de tierra. De Tauro, Virgo, Capricornio, Ascendente. Alguien que tú estuviste con él o con ella, que sintió mucho amor por ti, que en ese momento tuvisteis que dejar esta situación por el motivo X que fuese. Cada uno sabréis. Esta persona puede ser signo de tierra o cualquier otro signo, pero tener su Ascendente en tierra. Esta persona se va a estar comunicando contigo Libra. Te va a poner ahí en la tesitura, ¿no? En un poco de complicación, ¿no? Porque yo veo que algunos de vosotros estáis súper felices y con buenísima estabilidad con vuestro ser amado. Pero esta persona es como que en el fondo a ti también ahí te quedó una espinita, ¿no? Como que tampoco has podido sacar del todo a esta persona de tu corazoncito. No se va a rendir tan fácil, ¿eh, Libra? Aunque tú le digas que no puede ser porque tú tienes tu estabilidad, que esto que lo otro, esta persona no se va a rendir tan fácil. Yo veo que se va a estar a seguir comunicando contigo y te va a estar insistiendo y va a estar persistiendo en esta situación. En una palabra que puede que te digas y declaro, mira, interrumpe lo que tienes, que yo quiero estar a tu lado. Eso es lo que me están indicando, Libra. Seguimos ahora con el Tarot. Seguimos Libra con Tarot para Libra, solos y solas. Comenzamos con Libra, solos y solas en el amor que no tienen a nadie, divorciados, separados, viudos, solteros. Libra en el amor, solos y solas. ¿Qué les viene en estos próximos 30 días, en esta próxima etapa a Libra? En el amor, solos y solas que no tienen, estáis o vais a estar muy, pero que muy desconfiados, desconfiadas, muy a la defensiva. A pesar de que aquí te indican, Libra, que llega alguien muy especial, que te viene aportando esa estabilidad que hace tiempo que muchos de mis Libras no teníais, ¿veis? Totalmente a la defensiva, pero a la vez muchos de vosotros súper empoderados. Algunos habéis roto con una situación hace poco, pero ya sentís que, bueno, que está llegando ese florecimiento en el amor. ¿Algunos de vosotros habéis podido conocer a una persona de signo de Tauro ascendente o estáis a punto de conocer? Mira lo que te viene brindando esta persona. Arcano 19, el sol, o sea, las mil maravillas. Con persona que tendréis una estabilidad, que llegaréis a casamiento o a convivencia en otros casos. Segundo grupo de mis Libra, muy apáticos, pero aquí te dice la estrella que no, que dejes atrás esa apatía porque llegan cambios a tu vida sentimental. Puede llegaros alguno de vosotros, un Tauro, o sea, perdón, un Acuario. Y dije Tauro porque aquí salió también este Rey de Oros. Para algunos llega un Acuario que os viene dando mucha estabilidad. Y para otros, de este segundo grupo, alguien con energías de Tauro, Virgo Capricornio. Tercer y último grupo, comienzas, estás comenzando ya desde la luz al final de ese túnel. Aquí viene un comienzo, alguien que te va a estar ofreciendo ese comienzo. Por eso aquí te aconseja el Tauro que dejes atrás lo viejo y comiences a mirar al frente. Ahí tienes ese barco preparado, solamente tienes que salir de ahí, de ese cuchitril donde solamente hay cosas viejas que ya no te sirven para nada. Y tomar ese nuevo barco y tomar ese nuevo rumbo. Vamos con Libra que ya están casados o casadas o que de alguna manera tienen una bonita estabilidad. Aquí sale la plenitud, la total felicidad, el mundo princesa de copas para muchos de vosotros. La total felicidad en estos próximos 30 días. La justicia. Aquí yo tengo que deciros que habrá bodas, habrá petición de casamiento para algunos de mis Libra por parte de vuestro ser amado. Se van a estar llevando a cabo bodas, la justicia y las de Oros. Triunfo total y absoluto. Libra para ese tercer y último grupo de personas que estáis casados, casadas o con gran estabilidad. Aquí tu persona, tu pareja por carecer de cierta madurez, me están indicando, que tiene como con muchos bloqueos, estás notando también el cierto distanciamiento. Tu persona con muchas energías de Aries o ascendente en Aries, en otros casos con muchas energías de Virgo, nos dice el Hermitanio. En definitiva, ¿qué va a pasar con esta situación? Vais a tirar para adelante, no os preocupéis. Bueno, vamos ahora mis queridísimos Libra ya con el amor del pasado, con mis parejas y se estarán comunicando con mis Libra. Dejo tal cual, para algunos de vosotros, os dejo así, sin más, sin, vamos, ni sin un pretexto. Viene la persona, viene, va a querer retomar la historia de manera lenta pero segura. Segundo grupo, tenemos ahí el Arcano del Sol, tenemos ese 6 de Espadas. De que la persona se alejara o te alejaras tú a vivir a otro lugar o a otra ciudad o a otro país. La persona sigue estando enamorada o enamorada de ti, lo está pasando tan bien o mal. Llevas mucho tiempo esperando a esta persona, le cuesta muchísimo, tiene mucho orgullo, el ego, el ego por las nubes. Pero puede que algunos de vosotros en estos próximos 30 días, esta persona venga de la manera más inesperada que tú te puedes imaginar y en el momento más inesperado. Tercer y último grupo, a algunos de vosotros no le vais a estar dando la oportunidad a pesar de que te va a estar enviando un mensaje. Libra, hemos llegado al final de vuestro vídeo, amores míos. Si os ha gustado os invito a que me regaléis un like, una manita para arriba y a que lo compartáis. En correo electrónico, redes sociales, via WhatsApp, con familia, con amigos, etc. Aciba la campanita en todos y cada uno de mis vídeos para que así cada vez que yo suba contenido os lleguen todos los vídeos. Gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores y bueno, a quienes no lo estéis, os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso alguno. Os quiero Libra, os mando un enorme abrazo de luz, besitos, bendiciones. Chao.